Tiene que ver con la garrafa social, que la pueden adquirir a 175 pesos, recuerden, este es el valor con el descuento, con la parte que absorbe el gobierno provincial para poderla poner a ese valor. Vamos a escuchar la palabra de Verón, hablando de desarrollo social, obviamente, hablando de cómo son los requisitos para seguir recordando esto y cómo tienen que hacer para acceder a la garrafa social. El precio de la garrafa lo fija la Nación, igual que su control. Y definimos llegar a los 18 departamentos subsidiando 40.000 garrafas. Esto tiene dos líneas de acción, una que tiene que ver con la transferencia de fondos a los municipios, llevamos más de 4 millones transferidos a 14 municipios que han adherido a este programa, y por otro lado con los operativos directos hechos desde el gobierno de la provincia para el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. 175 pesos en este caso para la gente que tiene fotocopia, documento y la negativa de ANSES. Y en caso de que tenga trabajo en blanco, lo que se vende es la garrafa a 340 pesos. Vamos a hacerlo durante todo el invierno, tenemos el objetivo de llegar a las 40.000 garrafas. No tenemos límite, pueden ser dos, tres, lo que sí no se puede comprar para revender. Bueno, gracias, соответivamente. Gracias. Listo. Gracias. Gracias por ver el video